Jair Bolsonaro es el nuevo presidente electo de Brasil, pero hay que empezar a analizar esta elección en nuestro vecino país, no sólo desde el punto de vista electoral, sino también a través del Mercosur, porque las últimas declaraciones tienen que ver con aflojarle al Mercosur y necesitamos una América Latina, una Sudamérica fuerte. Es por eso que tenemos que analizarlo desde el punto de vista del electorado o del votante de Bolsonaro. No siempre después de sus declaraciones vamos a tener atrás gente racista, vamos a tener gente misógena o que no acompañe el régimen constitucional. No creo que 40 millones de brasileños sean así. Ahora, es peligroso lo que dijo. Lo mismo que pasó con Trump. Empezó haciendo una campaña mucho más de derecha absoluta y con el tiempo, el muro, recuerdo algunas palabras, en algún momento se habló de eso y ahora no quedó en lo que prometió. Vamos a ver el caso del Bolsonaro. Muchas mujeres votaron a Bolsonaro. Ahora, ¿será culpa del votante de Bolsonaro o de una autocrítica fuerte que tiene que hacer el PT, la izquierda y los progresistas en Brasil? Que no supieron cambiar a tiempo. Ni Lula ni Haddad pudieron hacer un cambio general de esa época. ¿Pasará lo mismo con Argentina? ¿Con el próximo gobierno? Y ya lo llevo al terreno nuestro, el terreno de cada día. ¿Tendrá que venir una autocrítica del lado de las fuerzas de izquierda, del lado de los progresistas, del lado de Cristina, del lado de Randazzo? De la cantidad de gente que se fue. De Diego Bossio. ¿De qué gobierno era ministra Graciela Ocaña? Sergio Massa. Felipe Solá. ¿Gobernador bajo qué signo político? Todas estas personas que aparecían como de la oposición se fueron desgranando en un progresismo que no supo ser autocrítico. Ahora, todo eso lo capitalizó un gobierno que dijo basta de corrupción. Y acá sí trazo otro paralelismo con Brasil. Basta de corrupción. Basta que se lleven la plata y que nadie vaya preso. Y es un poco antisistema. El que se vayan todos tiene que ver con que venga gente nueva. El radicalismo se supo pegar ahí, se supo sumar, para poner un término políticamente correcto. Lo cierto es que tiene que venir una autocrítica muy grande de todas las personas que fueron yéndose tanto del PT en Brasil y del progresismo pseudoizquierda, la ancha avenida del medio, como escuchaba Sergio Massa. ¿Será Pichetto con Vidal en una mezcla del peronismo nuevo? ¿Será Felipe Solá? Lo cierto es que esta autocrítica tiene que venir y también de cambiemos esta autocrítica del ensayo-error constante de avanzamos y retrocedemos. Eso es lo que tenemos que tener autocrítica porque la gente va a decir no, basta, como pasó en Brasil. No creo que sea toda la gente intrínsecamente mala o equivocada, como aparentemente prima facie aparece Jair Bolsonaro. Es para analizarlo. Y en Ciudad Humana lo hacemos todos los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedias.